Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de cultura ambiental de la Fundación Eco Urbano por la pantalla de Canal 9 Litoral. Hoy les contamos que la Fundación Eco Urbano y el Eco Club Paraná participaron de Unidos por la Salud en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Este es un evento que reúne ONGs e instituciones y que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre las diferentes enfermedades. En este evento hubo charlas, talleres y diferentes actividades relacionadas a la temática. Para saber cómo se llevó a cabo, veamos la nota. La actividad consiste en que hay stand de distintas asociaciones, fundaciones, equipos de salud. En cada stand la gente se puede acercar y preguntar. No es necesario tener alguna enfermedad para preguntar. Justamente esto se trata de prevención y promoción de la salud. Cada ONG tiene su stand, cada fundación tiene su stand. El hecho es que las personas entren y se vayan acercando a cada uno de los lugares y pregunten. Yo vengo porque soy celíaca, mi esposo también es celíaco. Y venimos a participar y a instruirnos también en lo que se montó acá. Está muy bueno, no solamente para el celíaco, hubo taller de cocina, que es lo que me gusta. Y también, bueno, clases de gimnasia, de todo tipo de clases hubo hoy. Pero es para todo, es para vivir una vida saludable. Nuestro stand estaba dirigido a promover todo lo que tenga que ver con un ambiente saludable. Llámese alimentación saludable, actividad física, ambientes libres de humo. Particularmente nuestra institución lo que hace es trabajar con un grupo interdisciplinario donde participan la nutricionista, el psicólogo, kinesiólogos, profesores de actividad física y estudio como cardióloga, donde trabajamos para aquellas personas que tengan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, que vayan a actividad física, tengan un buen plan nutricional y se hagan los controles médicos. Y para todas aquellas personas que tuvieron ya un problema cardíaco como infarto, están operados, tienen stent, que les cuesta hacer actividad física solos, lo que hacemos nosotros es rehabilitación cardíaca. Trabajamos con ellos de una forma más minuciosa, con un plan de gimnasia adaptado a sus posibilidades. Y por supuesto que en cada clase todos los controles clínicos. Entonces queremos eso, que dentro de lo saludable la gente empiece a darse cuenta que también puede comer cosas ricas, hacer cosas buenas, divertidas y también, bueno, evitamos después tener complicaciones más grandes que nos van a sí o sí marcar tanto nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Todo este evento es con entrada libre y gratuita. Justamente tratamos de que sea así para que concurra la familia y que ahí se asesore sobre todo lo que estamos haciendo en este Día Mundial de la Diabetes. Para promover y prevenir, en este caso, las patologías a que a cada uno nos atañe, pero el hecho es de trabajar en conjunto celebrando la vida. Celebramos que se realicen este tipo de actividades y felicitamos a la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes por llevar adelante este tipo de eventos. Si quieren saber más información sobre esta y otras noticias, lo pueden hacer a través de nuestros medios de comunicación. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días en este espacio de cultura ambiental de la Fundación El Curbano por la pantalla de Canal Nuevo Litoral. Nos vemos.